Limpiamos esta casa por más de ocho años. Es una de las primeras casas que yo agarré en mis comienzos cuando trabajaba solita. Quiero contarles que en esta parte de la sala permanecía el señor en un sillón viendo TV todo el día. Él estaba lamentablemente en la parte final de una enfermedad, pero conversábamos mientras yo limpiaba la cocina. Era un señor tan amable. Él me llamaba Baby. En todo me decía Baby, entonces le pusimos la casa del Baby. Fue muy triste cuando él partió. Quedé con la señora otros cuatro años, pero hoy ella se muda para el estado donde ella nació y me queda lejos para ir a trabajar hasta allá. Así que le recomendé una de mis amigas que trabaja por allá. Le dije, puedes confiar en ella como has confiado en mí y él te va a limpiar así como yo lo he hecho contigo. Hubieron muchos sentimientos, hubieron muchos recuerdos al limpiar esta casa el día de hoy por última vez. Agradezco tanto a Dios que ha puesto en mi camino familias bellas, hermosas, que me tienen mucho aprecio. Igual uno se encariñan de estas familias muchísimo. Una señora que me brindó su ayuda totalmente en el tiempo de la pandemia. Ella estuvo conmigo mes a mes. Cuando regresamos le dije, ¿cuánto te debo? Y ella me dijo, no me debes nada, sweetie. Y la verdad que no hay palabras para agradecer. Y pues hoy limpiamos esta casa por última vez. Que Dios pueda bendecirla a ella donde quiera que ella vaya.